Buenas tardes a todas, a todos, aunque tengo la sensación de que son noches ya. Lo que yo quiero compartir son los resultados de una investigación, de una pequeña investigación que hice sobre las intervenciones gráficas realizadas durante la revuelta en Valparaíso. Fue una investigación en donde revisé, hice trabajo de archivo visual, revisé fotografías de intervenciones gráficas que se habían realizado entre el 19 de octubre del 2019 y el 19 de marzo de 2020. Ese fue el periodo que consideré. Y lo que me interesa… Voy a pasarlo con esto, perdón. No me funciona. No me funciona. Ahí, ahí sí. Sí. Lo que me interesa en este trabajo es como explorar de qué manera estas intervenciones gráficas, que son grafitis, stencil, pestap, serigrafía, distintas técnicas, movilizan símbolos, lemas, consignas del pasado y, por lo tanto, son un mecanismo, son un vehículo de memorias. Elaboran y reelaboran el pasado. Este trabajo de investigación, para mí, se sitúa en un cruce entre los estudios de la memoria, los estudios de los movimientos sociales y el campo de estudios de la cultura visual. Y, de alguna manera, tal y como lo hemos estado conversando en otras mesas desde la mañana, lo que yo observo a raíz de, digamos, de la literatura existente en el campo es que los estudios de la memoria, en la década de los 90, sobre todo, estuvieron muy centrados en el lugar del testimonio, en el lugar de la víctima, muy vinculados a la idea de una memoria traumática, vinculada con este lenguaje jurídico de los derechos humanos, como hablábamos en la mañana, pero que, a raíz de un nuevo ciclo de movilización que podríamos situar el año 2001, quizás con el mochilazo, más claramente el año 2006, con los pingüinos y con todos otros movimientos sociales que empiezan a tener mucha más visibilidad y mucha más centralidad, digamos, en el campo sociopolítico, se activan también otras memorias y, entonces, se produce un desplazamiento desde el lugar de la víctima, de la persona que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos a el reconocimiento de que esas personas también fueron luchadores sociales, activistas, militantes y que es en razón de esa participación política, de ese activismo, por lo cual fueron, en realidad, víctimas de derechos humanos. Entonces, hay un desplazamiento desde ese lugar de la memoria traumática a una memoria que yo la nombro en este trabajo de investigación, memorias de las luchas, memorias para la revuelta, y que, en realidad, se enmarcan en una categoría que trato de construir a partir de otros trabajos, que es el de la memoria afirmativa, ¿ya? Que memoria afirmativa yo la entiendo como una categoría analítica, en el sentido de que las memorias son múltiples, son complejas, son contradictorias, pero hay una dimensión de la memoria que es aquella que afirma a los sujetos que luchan, que recupera sus saberes, sus capacidades, recupera sus proyecciones políticas. Entonces, esa dimensión es la que yo nombro como memoria afirmativa. Ahí, bueno, hay algunos trabajos que sirven como inspiración, que construyen el marco teórico de esta investigación. Y entonces, la pregunta que está detrás de esta presentación es, cuál es el papel de la memoria en los movimientos sociales, o de qué manera la memoria nutre la acción colectiva. Como les decía, la investigación, en este caso, la enfoqué en un objeto muy específico, que son estas intervenciones gráficas, por lo tanto, la producción cultural de este momento de protesta, de este momento de revuelta. Y, en particular, en el caso de Valparaíso, hay una ruta de la protesta, podríamos decir así, una ruta de la marcha, que es la que va de la Plaza Sotomayor, pasando por Prat, Condel, Pedro Montt, hasta llegar a la Plaza Italia, después a la Plaza O'Higgins, o se trata de llegar al Congreso, aunque nunca en realidad se logra llegar al Congreso. Yo revisé un conjunto de 300 fotografías de intervenciones gráficas, y al final seleccioné 30 fotografías. Fue un muestreo teórico, fue un muestreo intencionado, es decir, seleccioné aquellas fotografías en las que yo observaba, o sea, fotografías de intervenciones, porque, obviamente, las intervenciones gráficas, por su propia naturaleza, son efímeras. Fueron borradas, hay un proceso de reescritura en los muros de la ciudad, entonces cuesta mucho después de un tiempo ir a encontrarlas. Hubo un muestreo teórico y seleccioné 30 fotografías de intervenciones, y además hice entrevistas con colectivos y artistas que realizaron estas intervenciones. Entonces, el cruce entre la entrevista a los colectivos, a los artistas, y el análisis visual de esas intervenciones resulta muy interesante para entender no solo lo que a mí me transmite, por ejemplo, la intervención gráfica, el afiche o el graffiti, sino lo que el artista, la artista quiso hacer, quiso decir. Obviamente, algo que ya se ha señalado en algunos trabajos, es que con este estallido social o con esta revuelta que vivimos el año 2019, hubo también un estallido gráfico, una revuelta gráfica, ha sido nombrada así, es decir, hubo una explosión de creatividad artístico-política, de manifestaciones de distinto orden, de danza, música, teatro, pintura, etc. Todas estas intervenciones que ocurren en el espacio público y en particular las intervenciones gráficas, obviamente tienen un rol y una funcionalidad en disputar los sentidos que se le otorgan a ese espacio. O sea, hay una voluntad por ocupar el espacio público y dialogar en ese espacio, apropiárselo y dotarlo de otros sentidos. Entonces, también se produce, a partir de esta ocupación del espacio, de esta intervención en el espacio público, de las huellas, de las marcas que dejan las intervenciones gráficas, una batalla por el significado y por los sentidos de los acontecimientos. Y esto es interesante, de los acontecimientos no sólo presentes, es decir, no sólo por el sentido de la revuelta o por el significado de la revuelta, sino por el significado del pasado, o sea, de cómo estamos releyendo desde la revuelta el pasado, los pasados. Entonces, acá hay un concepto que yo he usado, porque me interesaba en esta presentación en particular, hacer énfasis como en conceptos, categorías, herramientas analíticas que estoy usando para hacer este trabajo de interpretación, que es el de narrativa visual, que proviene un poco, lo tomo desde el concepto de marcos de significado, marcos de interpretación, que es un concepto propio del campo de la acción colectiva, de los movimientos sociales, y entonces de ahí surge esta idea de nombrarlo como narrativa visual, porque en el fondo las imágenes, las intervenciones gráficas, construyen una narrativa, un relato, un discurso, que dota de sentido esos acontecimientos presentes y pasados. Eso es lo que trato de observar. Además, hay otro concepto que me resuena, que me resulta súper interesante, ay, perdón, como no estoy… Ah, estoy sin pasar las cosas. ¡Qué difícil ya! Que es este de palimpsesto de memorias, ¿no? El palimpsesto es una figura que remite a esta sobrescritura, escritura, sobrescritura, es un texto que se va escribiendo encima de otro texto y por lo tanto quedan como las distintas capas una sobre otra. Entonces, en los muros de la ciudad se produce un poco este efecto de superposición de escrituras, porque obviamente se pega un afiche, al lado un grafite y luego se le pega algo encima, alguien escribe algo, hay un proceso de sobrescritura. Y además, es interesante porque estas capas remiten a temporalidades diferentes también. Entonces, hay una cita de Portelli, de Alessandro Portelli, un historiador que trabaja mucho el tema de la memoria, que me resulta muy interesante, él dice, todos los tiempos se recuerdan en el mismo momento, es decir, se produce una sinapsis entre tiempos diferentes, como una concordancia de distintos tiempos que se anudan en un mismo momento. Eso es lo que yo observo, bueno, eso es la memoria de alguna manera, ¿no? Y es lo que yo observo en estas intervenciones. Entonces, acá les pongo una cita de un colectivo, La Fábrica, en donde ellos me dicen cosas que me resultan súper interesantes desde esta perspectiva. Dice, lo de salir a pegar afiches también son automatismos que heredamos. Al final, igual pasó algo súper relevante para mí, porque como sacamos ese afiche rápidamente, después había que producir otros contenidos y no sabíamos bien, no teníamos la mente muy clara para saber qué comunicar, pero había mensajes universales que nos llegaron a la mente, que eran afiches del mayo del 68. Y en el taller tenemos un libro de recopilación de estos visuales. Entonces, los escaneamos, los traducimos e imprimimos esos afiches. Habían varios. Le cambiamos un poco los eslogan para adaptarlos y ahí sentí que la gráfica de lucha era muy universal y transversal entre los movimientos de un país a otro. A lo mejor los discursos se repiten también de una generación a otra. También es como que todos los periodos de la historia pueden estar unidos en un mismo movimiento. Esto lo dice una de las artistas que entrevistamos. Y entonces me resulta muy interesante, primero porque ella habla de la práctica de la gráfica y de la fiche. Y retoma esta práctica como una de las formas habituales en las cuales los movimientos sociales se expresan, denuncian, se manifiestan. Entonces, hay una recuperación en el sentido de, no solo de lo que dice, sino de la práctica misma. Es un automatismo, dice, que heredamos. Hay una transmisión de una memoria de cómo los movimientos sociales se manifiestan, expresan sus ideas, disputan los sentidos. Eso está presente también en esto. Y además porque menciona esto de que hay una circulación, de que hay una transmisión entre generaciones, los mensajes que son universales. Y los periodos de la historia que pueden estar unidos en un mismo movimiento. Esto me lleva al concepto de repertorio de acción, que es uno de los conceptos clásicos del estudio de los movimientos sociales. Y que el concepto de repertorio de acción, precisamente, tiene todas esas connotaciones. El repertorio es lo que los movimientos sociales hacen en sus disputas. Y los repertorios tienen una mezcla de tradición y de innovación. Nunca son completamente nuevos. Siempre hay algo que se recupera, que se actualiza al tiempo presente. Entonces, nuevamente, otro artista de la fábrica dice, el afiche, habla del afiche. Y le preguntamos, bueno, ¿por qué se decidieron por hacer afiche? Entonces dice, el afiche, porque estamos acostumbrados a practicar la serigrafía. E históricamente ha sido una herramienta súper potente en comunicar. Y es como seguir una tradición de pegar afiche de protesta. Otra artista dice, nuestra gráfica y nuestra visión de un arte más crítico responde a esa visualidad que se levanta desde la resistencia a la dictadura. Recogemos mucho de esa influencia. Entonces, aquí también nos transmite esta idea de que hay herencias, hay recuperaciones de prácticas, de imágenes que vienen de atrás. Uno de los hallazgos más significativos del proyecto, que no lo tenía tan claro al principio, es que obviamente se hicieron muchas intervenciones y hubo intervenciones de personas que lo hacían de manera muy improvisada. Pero aquellos afiches que tenían más complejidad, o aquellas intervenciones que tenían más complejidad, eran de grupos que podríamos calificar como artivistas. Es decir, de grupos que vienen trabajando desde hace rato, que tienen conocimientos artísticos y que vienen trabajando en, podríamos decir, poner su arte y sus conocimientos al servicio de las luchas sociales. En ese sentido, parte de cómo entienden su razón de ser, su función, el trabajo que realizan, en esta cita de otro colectivo que se llama Pésimo Servicio, ellos me dicen, me imagino que como muchos otros grupos, uno venía discutiendo cosas de Chile hace mucho tiempo, con la desesperanza de que no iban a cambiar. Entonces, cuando empezó a pasar esto, fue como un motor para potenciar o apoyar o acompañar las posibles transformaciones con las que habíamos soñado tanto. Entonces, el rol que juegan estas intervenciones y este trabajo artístico, político, tiene que ver con eso, ¿no? Con potenciar, apañar o acompañar y ser parte de ese proceso de transformación. Acompañar el imaginario social que está ocurriendo, dice en otro momento. En cuanto a las narrativas que yo les contaba, las narrativas visuales, ¿qué es lo que yo encuentro? O cómo lo he, digamos, categorizado y he tratado de integrar los resultados. Encuentro, por un lado, algunas narrativas que aluden, obviamente, a la resistencia, que nombro como memorias para la resistencia. Y aquí es donde el pasado aparece como un reservorio de posibilidades. Algo que comentábamos en la mañana, creo que lo decía Nicolás, ¿no? Ciertas figuras históricas que posicionan, que reponen en el escenario político posiciones éticas, posiciones políticas, no tanto proyectos concretos, pero sí ciertos posicionamientos, que son retomadas, ¿no? Y esta recuperación es de distintas temporalidades, como decíamos antes. Entonces, hay, digamos, afiches que aluden a la Gladys, que ya los vimos anteriormente. Libertad para Mauricio Hernández Norambuena, para el comandante Ramiro. Están las intervenciones que recuperan, por ejemplo, esta es una intervención en Valparaíso de un artista que se llama... Jova. Ay, por favor. Sí, eso. Que se llama Jova. Es un mural que hizo representando esta imagen, que es el salto del torniquete, ¿no? Y que en el fondo recupera la lucha de los secundarios, que son como el movimiento que está a la vanguardia siempre de todos los ciclos de protesta, ¿no? ¿Puede pasar, por favor? Ahí. Hay otras imágenes que tienen que ver con la recuperación que tuvo mucha presencia de los luchadores mapuche, ¿no? De los huaychafe mapuche. Entonces, el rostro de Camilo Catrillanca fue muy, muy reproducido, muy circulado en muchas formas, en muchas técnicas. En ese sentido, también, claro, hay una... Yo les decía antes, el repertorio tiene que ver con cómo se recuperan ciertas prácticas. Una de ellas es esta de la fiche, pero también vemos cómo se innova. Y aquí, las proyecciones lumínicas, en el caso de la revuelta, fueron muy importantes. Esta proyección lumínica del rostro de Catrillanca sobre el Congreso es muy simbólica, es muy significativa, ¿no? Se le está enrostrando la muerte, el asesinato de este huaychafe mapuche en la sede del poder político del Estado chileno. La recuperación de los luchadores mapuche no es como víctimas de derechos humanos, no es en ese rol. Se dan cuenta, es en el rol de activistas, militantes, luchadores, huaychafe. Entonces, expresa bien ese pasaje del lugar de la víctima al lugar del luchador. Bueno, acá hay otros afiches, no lo voy a comentar, no me voy a detener tanto en eso, después podemos hablar un poquito más. Hay otra memoria que, claro, es otra narrativa que alude a la memoria del terrorismo de Estado. Obviamente, eso está presente en la mañana, en la charla que hizo, en la presentación de Roberto estaba presente también esto, ¿no? Cómo hay una identificación entre Piñera y Pinochet, cómo se hace una equiparación entre 2019 y 1973, es decir, volvemos a estar en un momento de golpe de Estado, esto es una dictadura, ¿no? Piñera es un dictador, emerge y se activa esa memoria de ese terrorismo y la narrativa que va acompañada, por ejemplo, la del nunca más que comentábamos también, ¿no? La idea de, no sólo de la dictadura, sino de la democracia, y yo creo que esto es algo súper interesante, porque de alguna manera el lema de la revuelta, no son 30 pesos, son 30 años, era una impugnación directa a la post-dictadura y a la democracia, entonces la idea de que la democracia también era un montaje. En cuanto a las herencias, en cuanto a las recuperaciones de las formas como se interviene el espacio público, me llama mucho la atención esta imagen que está acá en el lado derecho, ¿no? Que son los rostros de las personas que fueron asesinadas durante la revuelta, y que si ustedes se fijan, es la misma manera como se presentaba muchas veces a los desaparecidos de la dictadura. Es una foto, a veces una foto de carnet, en este caso una foto de Instagram o de Facebook, con los datos de la persona, con el lugar en el cual desapareció. Entonces hay ahí una similitud en la forma como se presenta, ¿no? Voy a pasar un poquito más rápido. Esta tercera narrativa alude a una redefinición de la identidad nacional, le puse, y que tiene que ver con que hay un gesto iconoclasta que se expresa no solo en la intervención de los monumentos, sino en la propia gráfica también, en las intervenciones gráficas, que busca deconstruir, que busca poner en cuestión los símbolos patrios, por ejemplo, y que busca entonces impugnar una historia oficial, una historia del Estado chileno, y que busca entonces como extender la idea de que el Estado, el terrorismo de Estado no es algo exclusivo de la dictadura, el Estado chileno es un Estado que mata sistemáticamente, que es lo que vemos aquí en esta bandera chilena, y el lema mata. Nuevamente la proyección lumínica en este camión que fue circulando por Valparaíso y que aquí está justo delante del edificio de la Intendencia, que es el edificio actualmente de, pertenece desde la dictadura a la Marina, entonces es muy significativo el lugar. Entonces, bueno, acá esta cita cuando dice, y volver a hablar así, sin metáfora, es muy contundente, es fuerte volver a escuchar cosas como Chile mata o en Chile se tortura, surge de la urgencia de una declaración que logra ser poética por lo verdadera que es. Esta reflexión la hacía una de las artistas de pésimo servicio a propósito de esta intervención, que es de ellos, y de qué significaba poner la bandera negra de Chile y la palabra mata. Chile mata y es como en presente mata, sigue matando, es un Estado que tortura, que mata. Otra intervención que alude a lo mismo es esta de una calavera, si ustedes se fijan es una calavera que está construida con los símbolos del Estado chileno, con los de la bandera, con el huemul, con el cóndor, con el escudo, con el lema por la razón o la fuerza, entonces se deconstruye esos símbolos patrios, se deconstruye esa idea del Estado chileno y se arma una cosa distinta que es una calavera que representa, que simboliza la muerte, para decir lo mismo nuevamente, el Estado chileno es un Estado que produce muerte. Acá el artista que la hace dice la calavera que deconstruye los símbolos patrios y forma otro, lo que ha sido históricamente la imagen del Estado, más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento. Es interesante esta conexión en más allá de lo que está sucediendo en este presente, esto nos conecta con una historia que es más vieja, que es más larga, que se perpetúa. Finalmente, esta otra habla de una narrativa que alude a la circulación de las memorias de lucha transnacional, que es algo que estaba presente, por ejemplo, en la cita anterior, que aludía a cómo esta artista nos decía que había tomado un libro que tenía sobre los afiches del mayo del 68 y que había replicado, había actualizado, había adaptado muchos de esos afiches, porque había como consignas que eran universales. Esta otra intervención que a mí me encanta, esto ya lo he presentado en Valparaíso, así que algunas ya lo conocen, pero es muy bonita porque este lema, sea marginal, sea heroína, sea héroe, es de un artista brasileño que durante la dictadura hizo una intervención con la fotografía de un habitante de la favela que fue asesinado por la policía, por los cuerpos de seguridad del Estado brasileño, con más de 100 tiros, fue baleado, salió en los periódicos, fue criminalizado, fue estigmatizado. Este artista, que además es un artista, bueno, disidente, que después fue expulsado de Brasil, toma esa imagen y le pone el lema, sea marginal, sea héroe. Entonces, eso es retomado en el contexto chileno, en el contexto de la revuelta, es intervenido, se le pone además el sea heroína, que marca, es un signo de los tiempos, de la fuerza del feminismo, y entonces los marginales son todos estos que están luchando, todos estos actores que están luchando contra los carabineros, que están representados ahí, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero una fotografía de carabineros, y esto tiene que ver entonces con cómo luchar contra la criminalización de la protesta, que es lo que quieren decir los artistas que la hacen. Dice, nos apropiamos de esa consigna y la sacamos a la calle. Entonces, creo que el soporte del muro responde a un soporte de visibilidad en torno a la situación, un soporte histórico. Un lugar donde acontece la política es en la calle, entonces, claro, un afiche queda en el espacio, aún hay algunos que están pegados por ahí, entonces tiene esa trascendencia un poco en el tiempo tan volátil de la calle. Creo que hay otras imágenes, hay otras intervenciones que hablan de cómo van circulando también estas memorias, no sólo dentro de Chile, sino de otros contextos que vivieron cosas similares y que pueden ser reelaboradas en este momento. Eso, lo dejo ahí. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a presentar un avance de lo que ha sido mi proyecto de investigación postdoctoral. Un avance, en realidad, un segmento, porque este es un proyecto que se basa en un corpus de obras bien amplio. Esta es una especie de síntesis con algunas ideas que quiero relevar, pero no es un análisis de obra propiamente tal. Eso quería comentar al comienzo. Bueno, este proyecto está centrado en un corpus de documentales realizados por mujeres y tuvo como objetivo principal configurar este corpus, levantarlo como tal, a partir de una enorme cantidad de producciones que fui encontrando en Chile, en Argentina, en Uruguay y Paraguay, que compartían una serie de rasgos, más allá de haber sido realizados, dirigidos por mujeres, o por equipos compuestos por mujeres, abordaban el tema de la violencia, el tema de las memorias, distintas intersecciones de violencias articuladas, y esto a partir de recursos autoexpositivos, autobiográficos, cierto, autorreferenciales, etc. Entonces, bueno, al interior de la producción chilena, me voy a tratar de centrar sobre todo en Chile, aunque ahí hay algunos guiños también a otros contextos, del cine de no ficción y documental, que durante la última década ha desarrollado discursos críticos frente a violencias de diversos orígenes, destacan las búsquedas feministas y las autorías firmadas por mujeres. Este fenómeno ha cobrado relevancia especialmente al interior del campo cinematográfico independiente, lo que coincide, es cierto, con la articulación y el auge del llamado tsunami feminista, de gran impacto social y cultural a escala local y global. Se trata de un conjunto extenso de obras que integran una perspectiva de género y crítica de los autoritarismos, aunque no todas se anuncian desde el feminismo, comparten temáticas relacionadas con denuncias frente a la violencia de género y sexual, la violencia política y las discriminaciones de impronta colonialista en distintos ámbitos, al mismo tiempo que buscan activamente motivar procesos de solidaridad en relación con causas que por lo general se inscriben dentro de las preocupaciones de los actuales movimientos de mujeres y feministas. Asimismo, muchas de estas obras abordan problemáticas vinculadas con las memorias del pasado reciente, que destacan por complejizar los ejercicios de memoria a partir del cuestionamiento de los órdenes patriarcales y adultocéntricos al interior de las izquierdas y de las militancias revolucionarias, o por ahondar en los afectos propios de la experiencia de la violencia político-sexual. De este modo, se dibuja un corpus de obras, que leeremos como cine feminista, que abre interrogantes y desata tensiones frente a los discursos hegemónicos, referidos al género, la política y las memorias, además de promover visiones y formas de relacionamiento comunitario alternativos. Son películas, cierto, que han sido leídas desde distintas claves, particularmente desde la clave de las memorias, y que me propongo leer desde esta otra perspectiva para poder hacer visible otro tipo de información que también está allí. Bueno, algunas cosas que me preguntaba al comienzo. Las definiciones en torno a las memorias de la violencia, la sobrevivencia y la resistencia en el contexto del terrorismo de Estado se han ido complejizando, cierto, se abren e intersectan con otras memorias de distintas duraciones, inscritas en múltiples contextos opresivos. Se ha mencionado mucho hoy día eso, cierto, en distintos trabajos. Me interesó pensar, cierto, cómo se produjo, cómo se va produciendo esa apertura, qué relaciones se establecen entre las distintas memorias. Hay continuidades, hay transformaciones, rupturas, contradicciones, complicidades, etcétera. Parto también de esta clave, que por ahí creo que también la escuché hace unas mesas atrás. Desmontan pares binarios, cierto, los clásicos ahí, víctimas héroes, víctimas victimarios, mapuche, chileno, dictadura democracia, las distintas generaciones, cierto, entre otras. Y la perspectiva feminista, que la introduzco desde el análisis, cierto, no necesariamente la identifico en las realizadoras, no me meto ahí como con la intención del autor, sino que estoy analizando la obra. Introduce la pregunta por los afectos, los cuerpos y lo sensorial, también en estas representaciones. Bueno, ¿qué le aporta el documental, o perdón, el feminismo al documental? Era otra pregunta que me interesaba. Permite, cierto, entrar en un debate en torno a la ética de la imagen. También permite pensar la relación, la antigua relación al interior del documental, cierto, entre el cineasta, el sujeto representado, representada. Desde los recursos de autoexposición es posible pensar esa relación, y que se ve en muchas películas, cierto, como una relación entre una yo y una otra como yo, lo que abre otras posibilidades de testimonio. Lo autobiográfico, lo autorreferencial, o la inscripción del yo en el cine, bueno, ¿por qué importa, cierto?, ¿por qué es político? ¿qué rol juega en estas memorias, en estas obras? Y bueno, el documental político y el documental de memoria, analizado desde una perspectiva feminista, y ahí estoy hablando, cierto, no solo de estas películas recientes, sino de los clásicos también, se sitúa desde una mirada que asume la multiplicidad de diferencias subjetivas que afectan la vida de las mujeres latinoamericanas, y reconoce que solo desde la expresión compleja, aún contradictoria, de una conciencia mestiza, como diría Ansaldúa, cierto, o de una mirada cheje, como diría Rivera Cusicanqui, que de cuenta de la experiencia de sobrevivencia y resistencia frente a las violencias, será posible para las mujeres autorrepresentarse y hacer política. Bueno, el proyecto se dio a la tarea de configurar, como les decía, un canon de obras, a partir del cual seleccioné un corpus para el análisis. Estas están dedicadas al abordaje de múltiples afectos complejos ligados con las violencias. Estas propuestas artísticas son desarrolladas a través de recursos del cine subjetivo, autobiográfico, etcétera, así como de múltiples formas de aparición del cuerpo en el cine y del trabajo con la dimensión performativa propia del documental. Entenderemos este cine como una tecnología social, en términos de Teresa de Lauretis, es decir, como un cine que debe ser comprendido como una forma histórica e ideológica, y a partir de las condiciones técnicas y sociales que posibilitan su existencia. En este sentido, este análisis se sostiene en la siguiente hipótesis. En tanto, tecnología social, estos documentales desmontan los soportes ideológicos propios de la representación, tanto al interior de las obras, como en relación con los discursos sociales referidos a la categoría de mujer, particularmente de la mujer víctima de violencia. Así, asumiendo que los discursos de poder ubican a las mujeres en el lugar de víctimas pasivas frente a la violencia, buscaremos comprender los lenguajes que, desde el cine, contribuyen a la toma de palabra y a la posibilidad de agencia desde la vulnerabilidad. A través de distintas estrategias, irrumpen como discursos políticos que inciden en la realidad social, afectando a sus espectadores y espectadoras. Esto resulta especialmente importante cuando consideramos que, además, se insertan en un contexto de politización, caracterizado por el auge de los feminismos, la consolidación de ciertas críticas al neoliberalismo, el extractivismo, la discriminación racista, los autoritarismos y las violencias de género. Por otra parte, la pregunta por la relación entre las imágenes, la violencia y los modos de aparición de los cuerpos en las obras, será un eje que atraviesa esta investigación y que apunta a comprender cómo estas obras participan de la elaboración social de los hechos vividos. Se trata de películas que dan cuenta de procesos extensos de creación, que tomaron largos años de realización, tanto a nivel del trabajo técnico-estético como del trabajo con las memorias propiamente tal. En este sentido, es posible advertir al menos dos niveles de dificultad para la autorrepresentación a través del cine de las experiencias de violencia vividas por las directoras protagonistas. Por una parte, la dificultad propia de las experiencias traumáticas y de su representación por medio del lenguaje, lo que entenderemos, siguiendo ahí a Elizabeth Yellin, entre otras, como un trabajo elaborativo de la memoria, y por otra, el malestar o la extrañeza que surge frente a la necesidad de autorrepresentación para las mujeres a través de recursos de lenguaje que apelan a un yo esencializado y además al interior de un campo cultural, el campo cinematográfico, en el que históricamente ha prevalecido la presencia masculina. En esta línea comprendemos que el ejercicio creativo se hace cargo de la puesta en lenguaje de un entramado de vivencias cotidianas, reflexiones e intercambios, un proceso de toma de conciencia frente a la propia experiencia para el cual la mediación fílmica se constituye como un canal comunicativo y al mismo tiempo como una práctica de autoobservación. No nos referimos a un proceso de autoafirmación o de empoderamiento que apela a identidades cerradas y fijas, sino más bien a un proceso subjetivo abierto, un tránsito que va desde la angustia y la pérdida hacia el reconocimiento de sí mismas y la posibilidad de tomar la palabra para decir y decirse y así hacer política. Desde nuestra perspectiva, este ejercicio de autorrepresentación es un gesto de resistencia frente a los poderes hegemónicos, gesto sinuoso, opaco, contradictorio y muchas veces innominado, pero no por ello irrepresentable. Y en términos, bueno, de las categorías que me han resultado útiles aquí, quisiera comentar algunas cositas al interior del campo de los estudios sobre afectos y emociones. Esta investigación particularmente se situó en los cruces entre la cultura visual y los modos en que desde el arte se aborda el pasado y se entra en contacto afectivo con él. Esta delimitación particular al interior del campo audiovisual es propuesta por Natalia Tacheta e Irene de Petris, quienes afirman la productividad teórica y metodológica del llamado giro afectivo para el análisis de los discursos audiovisuales contemporáneos en torno al pasado. Se trata de un enfoque que se distingue de otros que han servido para analizar el tipo de obras que componen el corpo, ciertas otras claves de lectura, en las que la noción de sujeto, la semiótica y la lingüística han sido matrices centrales para las interpretaciones discursivas. Tal como señalan estas autoras, podemos encontrar allí referencias a nociones reconocidas, estas claves de lectura que han sido utilizadas, que involucran nociones tales como las de retorno del sujeto, pequeños relatos, espacio biográfico, discursos autobiográficos, giro subjetivo, entre otros. El enfoque desde los afectos, en cambio, estará relacionado con lo que las autoras describen como la puesta en evidencia de la discontinuidad constitutiva de la subjetividad contemporánea y la experiencia de la no intencionalidad de las emociones y afectos en los intercambios cotidianos. En este sentido, su perspectiva releva la aparición y la incidencia del cuerpo en los distintos modos de narrar la experiencia, tensionando la prevalencia del sistema lingüístico en el análisis discursivo y abriendo camino a nuevos modos de significación de la experiencia. Desde este punto de vista, los afectos son entendidos como un sistema alternativo de conocimiento que ha sido nutrido por las formas de la vanguardia y por otras prácticas artísticas que buscan formas de presencia no mediadas. Tanto en Europa como en América Latina, estas aproximaciones se vinculan con los estudios queer, feministas o de género, pero su incidencia en el campo de la memoria, y más precisamente en el de la memoria y el arte, es todavía incipiente. Las autoras antes mencionadas afirman que ciertas estéticas permiten acercarse desde nuevos modos al pasado, convocando una política de los afectos que estimula relaciones y encuentros novedosos en ese sentido. Existen ciertas estructuras, formas y lenguajes con mayor potencialidad que amplían los resultados de los análisis tradicionales, integrando dimensiones ligadas con la experiencia, la percepción y los sentidos. Allí se ubica el cine, lenguaje que, cito, se ofrece como un lugar peculiarmente abierto a la experimentación con los afectos, pues su modo de afectar implica un trabajo con el espectador, anclado en lo más propio de su materialidad, es decir, en los aspectos narrativos y formales. Son las herramientas cinematográficas en sí las que trazan vías alternativas para presentar afectos y configurar nuevos espacios y sujetos de inscripción. Pensando en estas mismas posibilidades que tiene el cine, Laura Marx trabaja la representación sensorial en lo que llama cine intercultural, es decir, películas postcoloniales sobre el exilio y la diáspora, que utilizan la memoria de los sentidos para revelar lo que la historia oficial no puede. Ella explica, a través de un concepto que propone, que es el de visualidad áptica, cómo estas obras activan memorias que necesariamente involucran todos los sentidos, más allá de los dos empleados en el cine, ¿cierto?, que es la visión y la audición. Esto se debe a una diferencia que el cine intercultural tiene con el cine occidental, va a plantear ella, en tanto enfatiza el carácter social de la experiencia encarnada. El cuerpo es una fuente no solo de la memoria individual, sino también de la cultural. Frente a la ausencia de otros recursos, ¿cierto?, frente a la ausencia muchas veces de archivos sobre los cuales trabajar y cómo documentar, ¿verdad?, afectos, esta memoria encarnada será la principal materia de la que disponga este cine para su representación. Bueno, voy a mostrar un par de cosas más, imágenes principalmente. El contexto, ¿cierto?, un contexto en el cual el tema de la representación de la mujer o de las perspectivas feministas de análisis en torno al cine es recurrente, más que nada como para situar, ¿cierto? Las películas que tengo son cientos. Traje algunos casos, ¿cierto?, y con algunas portadas ahí que pueden ser sugerentes en relación a sus títulos y las materialidades que utilizan. Por supuesto, Argentina y Chile tienen una producción más grande que la que encontré en Uruguay y en Paraguay. Sin embargo, hay bastantes. Y, bueno, un enfoque metodológico quizá que me interesa destacar desde donde estoy leyendo, ¿verdad? Leo desde un enfoque estético-político, lo que significa entender, ¿verdad?, la obra no solamente a partir de su representación del mundo propio, ¿cierto?, que está al interior, sino también desde su contexto de producción y de circulación. Me pregunto en ese sentido también por las inscripciones, por las mediaciones, sus circuitos, los recursos, los procedimientos utilizados, los materiales utilizados, etc. Y también la idea es pensar el carácter situado de estas producciones, ¿verdad? O sea, ¿qué significa y cómo se piensa esta pregunta estética y cómo pensar las prácticas artísticas desde América Latina en particular? Cómo pensar, ¿cierto?, el arte y particularmente el cine, que es un arte caro y un arte en muchos sentidos elitista, ¿cierto?, cómo pensarlo desde estos contextos, qué pasa con estas imágenes y con el contexto que están buscando representar. Bueno, delimité una serie de categorías, muchas subcategorías aquí, pero en términos generales, ¿cierto?, de contenidos y de forma. Muchos cruces y hay sectores, esto ni tratan de leerlo porque solamente lo puse para apoyarme para decir que se marcan una serie de nudos importantes en torno a algunos temas, o sea, que conclusiones, por ejemplo, películas sobre el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, se las llevan sobre todo las capitales, hay un corpus muy interesante en torno al Paraná, Paraguay y la frontera norte de Argentina, donde se analiza por sobre todo en las películas, ¿cierto?, la relación de los cuerpos, los territorios y el extractivismo. Acá en Chile también, todas las películas que abordan el colonialismo, sus distintas formas, ¿cierto?, están ubicadas en territorios muy particulares. Y, bueno, eso va hablando, ¿cierto?, de cómo se ubica geográficamente ahí estas preocupaciones, que está movilizando también a cada territorio e involucrando todas sus características. Y las formas, que es otra cosa que me interesa mucho, ¿cierto?, los lenguajes y con qué lenguaje se habla de cada cosa. Entonces, estaría hablando de esto como síntesis de narrativas que son testimoniales, ¿verdad?, una línea estética de narrativas testimoniales que vendrían siendo estas narrativas clásicas, estas no son parte del corpus, las pongo aquí como para hacer referencia, ¿verdad?, las clásicas narrativas de la memoria, tanto en la ficción como en el documental, un tránsito hacia ciertas narrativas afectivas que van incorporando otros recursos, ¿cierto?, experimentaciones con el archivo, apariciones del cuerpo, que han sido leídas principalmente desde la clave de los subjetivos, los autobiográficos, los hijos, etc. Me interesa desplazarme un poco de eso y pensar, ¿verdad?, cómo inciden aquí estos cruces, cómo se representan estos cruces y las críticas a los autoritarismos, porque estas obras dan paso progresivamente, sobre todo a partir del 2010, a esta otra camada de películas donde, por ejemplo, no sé, también hay una película que se llama Hija, que también habla de un padre desaparecido, como muchas otras, pero es un padre desaparecido por haber abandonado a su hija. Y esa es una búsqueda que la protagonista realiza junto a su mamá. En fin, acá esta es una película donde la protagonista en primera persona, ¿cierto?, pone el cuerpo y da cuenta de todo el proceso de elaboración del duelo que está viviendo a propósito del femicidio de su mamá. En fin, o sea, hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, las películas sobre la violencia sexual, que agarran muchos recursos de las obras que venían trabajando incipientemente, entre esas la de la Pati, sobre la violencia político-sexual. Así que, bueno, más que nada me interesa plantear que estas estéticas no son fijas, ¿cierto?, se superponen, se cruzan, pero van incorporando paulatinamente a través de esta instalación de lenguajes y de temas y las conmemoraciones y todo aquello que hemos estado hablando, ¿cierto?, van dando lugar a que estos cruces ya sean nominados, ¿cierto?, estos afectos complejos que estaban ahí más latentes hoy día puedan tener una visibilidad, puedan tener una expresión más clara, ¿cierto?, con una circulación más evidente en el espacio público, que creo que es algo que también durante todo el día, ¿cierto?, hemos evidenciado porque creo que hay muchos trabajos que han estado trabajando precisamente en esos cruces y eso en el campo de las memorias hace unos años atrás no era tan obvio. así que, bueno, eso, muchas gracias. 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 Muchas gracias por la invitación. Y lo que yo voy a compartir hoy día, claro, lo pensé harto porque podría haber sido justamente lo que comentó la compañera aquí respecto a una obra que yo hice hace un tiempo atrás de violencia política sexual y que con el caso específico de la venda sexy y que eso también yo lo sistematicé en términos más académicos, la práctica artística, la investigación. Y por otro lado, podría haber sido también mi tesis, que estoy en una tesis de práctica artística justamente a propósito de los feminismos de los años 90. Entonces, por ahí. Pero en realidad, como la convocatoria también tiene que ver con los 50 años, me voy a meter en un proyecto que me convocaron desde la Biblioteca de Santiago que es un proyecto teatral que estamos iniciando. Es un proyecto teatral pero que tiene un carácter interdisciplinario que me parece importante de transmitir y además una reflexión a propósito de cómo estamos construyendo las memorias en este contexto, qué pasa con las conmemoraciones. Y entonces me voy a dar algunas licencias porque efectivamente no es un proyecto que nazca desde una reflexión académica, tampoco lo he sistematizado aún, no hay conclusiones, ¿sí? Sin embargo, quiero hacer una reflexión general primero y quiero partirla así con esta cita, ¿no? Que no va a tener tampoco mucho comentario más que ser una especie de gatillante. La memoria estará amenazada ya no por la supresión de la información, sino por su sobreabundancia. Por tanto, con menor brutalidad pero más eficacia, en vez de fortalecerse nuestra resistencia, seríamos meros agentes que contribuyen a acrecentar el olvido. Los estados democráticos conducirían a la población al mismo destino que los regímenes totalitarios, es decir, al reino de la barbarie. Este año son las conmemoraciones de los 50 años del golpe cívico-militar y se aproximan múltiples acciones institucionales, ciudadanas, rebeldes, artísticas, intelectuales, de consenso, con plata y sin plata. En fin, un abanico de expresiones de memoria y desmemoria que poblarán el escenario social. La pauta política institucional parece haber iniciado con la inauguración de la estatua de Elwin el 22 de noviembre del año pasado, levantando la figura de la política del consenso y, por tanto, el borramiento del proyecto revolucionario de la Unidad Popular. Por otro lado, hemos sido testigos del resurgimiento de las voces más rancias y reaccionarias de la ultraderecha, justificando, como siempre lo han hecho, pero esta vez con desmesura, el golpe cívico-militar, inclusive señalando que Pinochet fue un gran estadista. La relación con la memoria de la dictadura ha transitado por un lado, como señala Nelly Richard, por el brutal ocultamiento comunicacional de los primeros años de la transición, que asumía la política del consenso con la que, y cito, quiso evitar la polarización ideológica ligada al recuerdo de los extremos, atenuando las inflexiones demasiado bruscas para equilibrar los contrarios bajo el molde supuestamente integrador de un nosotros falsamente reconciliado. Fin de cita. Y por otro, la sobreexposición e hipermediatización de los medios bajo una operación contraria al silenciamiento. Cito otra vez a la Nelly Richard, que más que reparar la deuda de una omisión, sugirió un acuerdo entre el gobierno y los medios para despedir el pasado molesto en la clausura final de un ciclo histórico. Fin de cita. En las ideas planteadas por Nelly Richard en la presentación de la publicación de los textos que participaron del coloquio Utopías 1973-2003, Revisar el pasado, criticar el presente, imaginar el futuro. Advierten que, esto es un coloquio muy bonito que se hizo en la ya desaparecida Arsis, que algunas queremos mucho porque fue un bastión muy importante. Advierten que en la conmemoración de los 30 años, mediante la simpleza de la repetición de imágenes del golpe y la trivialidad del consumo informativo, se intentó liquidar lo pendiente de un pasado incompleto. Así, se podía seguir sin carga de ese pasado incómodo, construyendo un presente futuro sobre la base de la negación antagónica en la perspectiva de perpetuar la hegemonía neoliberal. Lo acontecido durante la conmemoración en el 2013 de los 40 años del golpe cívico-militar no difiere demasiado de lo recién expuesto a propósito de los mecanismos utilizados por los canales oficiales. Una de las diferencias sustanciales hace relación con el contexto social y político en las que se inscribieron, la potencia de un incipiente pero innegable disenso. Estábamos post-2011, post-2006. Muchas fueron las reflexiones intelectuales y prácticas artísticas, además de la infinita cantidad de opiniones desde la política en torno a este hecho. Escalona, en una entrevista que hace en la Radio ADN, dice esto, ¿no? Camilo Escalona, el senador. Cuando lo tengo aquí, así que... ¿Cómo lees todo justo? En lo personal, por la conducta que yo pude tener de ser parte de la polarización de una confrontación que nos llevaba a enfrentarnos a miles de estudiantes en las calles, a peñas casos, y de manera enteramente descontrolada por el grano de arena que involuntariamente yo pude haber colocado en la agudización de esas contradicciones, naturalmente que debo pedir perdón también. Por último, el senador socialista aseguró que si los partidos políticos, comillas, dijeran, nos comprometemos a que nunca más nuestra conducta conlleve una confrontación que derrumbe la democracia, estos 40 años dejarían algo positivo para el país. En una especie de obsesión por la memoria, como clausura, las políticas de consenso encuentran en la conmemoración de los 40 años del golpe el escenario perfecto para rearticular su discurso. Para el sociólogo español Jesús Ibáñez, hay dos modos de resolución de los conflictos, uno cerrado, el consenso, y otro abierto, el disenso. El consenso es solución cerrada, solo nos podemos poner de acuerdo en nada. El consenso implica falta de información. Hay consenso cuando todos responden lo mismo, es decir, todos somos responsables. El disenso, al contrario que el consenso, planteará una solución abierta. Cuando algo es necesario o imposible, hay que cambiar las reglas del juego para inventar nuevas dimensiones. Eso lo dice Ibáñez. Hoy, y a riesgo de parecer simple, apresurada y hasta sesgada, producto de ser una reflexión que emana más bien desde el mundo de las intuiciones políticas y no del estricto saber y análisis, bueno, porque también viviéndolo, me atrevería a decir, y acorde a los tiempos confusos que vivimos, que estamos ante una mezcla de estas operaciones, entre el silenciamiento y la sobreexposición, ambas en la perspectiva de la anulación del proyecto de la Unidad Popular. Nadie habla de la Unidad Popular. Levantando el consenso como horizonte, salvo una ultraderecha descontrolada, que incomoda a la propia derecha, que intenta satanizar al UP y justifica el golpe, en la perspectiva de levantar su alternativa política frente al próximo cambio de gobierno. Izquierdizando incluso, a ojos de algunos, al sector progresista. Paradoja interesante, porque a un sector importante del progresismo eso le incomoda. Y tomo como síntesis la imagen de Elwin y las declaraciones de Escalona. El consenso evita el conflicto, la lucha de clases, los antagonismos. El disenso los expone y problematiza. Sin duda, numerosos serán los insumos intelectuales, culturales y artísticos que emerjan a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Importante va a resultar abrir la reflexión y discusión en torno a todos estos insumos, puesto que van a exceder los límites de la conmemoración y se constituyen como discursos teóricos y sensibles que construyen imaginario para nuestro presente social y político desde dos perspectivas antagónicas, el consenso y el disenso. Si bien esto puede parecer un poquito esquemático, me parece que plantear un marco por donde pueden transitar estas distintas prácticas puede ser útil para nuestros tiempos. De alguna manera, el proyecto que les compartiré intenta enmarcarse en esas memorias que, por un lado, no les interesan los relatos de las grandes épicas y, por otro, plantea un recorrido que pretende dar énfasis a los antagonismos, a las resistencias, en definitiva, la posibilidad de otras vidas. Este proyecto, que se llama preliminarmente Escenas de Población en Resistencia, es convocado por la Unidad de Estudios de la Biblioteca de Santiago y es una serie de acciones, es una de las acciones que van a vincular principalmente actividades culturales y artísticas con la resistencia a la dictadura cívico-militar en las poblaciones. Al equipo de teatro, que estoy yo como la directora, se nos encarga hacer una obra que cuente la historia teatral de la resistencia en poblaciones, la resistencia en su vínculo con el teatro. Esta cuestión, por imposible que se presente, es decir, como en su pretensión de totalidad, sí podríamos abordarla de manera parcial, tocar un pedazo de eso que podríamos llamar el teatro de resistencia en poblaciones. Esto es posible mediante un proceso de investigación histórica y práctica que incluya etapas de levantamiento de información y documentación exhaustiva. Y luego, la experimentación escénica. Para este proceso de levantamiento de documentación, estamos trabajando con un grupo de estudiantes de historia de pregrado de la Universidad de Santiago de la revista CEP, Revista Sociedad y Estudios Diferenciados. Y nos empezamos a juntar una vez cada dos semanas. Y ahí, bueno, ellos llaman Joaquín, Oscar, Simón, Francisca, Amanda, Alonso, iban socializando sus hallazgos con Oscar y Fernando, que son de la biblioteca, y con Romina, Cristian, Benjamín y yo, que somos de teatro. Entonces, es como medio soñado, porque los compañeros de historia nos empezaron a dar la documentación. Cuestión que, por lo general, una tiene que autoducarse y se demora muchísimo más. Y eso es un proceso súper bonito, porque a pesar de que sea medio formal, en una cuestión que uno podría entender como la interdisciplina, que uno dice, bueno, y la discusión teórica de la interdisciplina no es la sumatoria de las disciplinas. Tampoco es que ha sido así. O sea, las chiquillas van con su investigación, pero también empiezan a ponerse en riesgo a cómo la presentan, dónde ponen los énfasis. Nosotras también, desde el grupo de teatro, cómo recibimos, qué preguntas, cómo vamos estableciendo ese diálogo. Cómo que nos vamos también ahí, eso, contaminando. También, bueno, cinco variables ellas nos propusieron. Las voy a pasar así, ustedes las leen. Bueno, estas variables son para todo, desde el 76 más o menos hasta el 89, ¿no? Buscando, también con algunos antecedentes previos, del teatro popular, de cómo recabarren, desde el teatro obrero, bueno, el teatro aficionado, el teatro, pero son cuestiones que también eso, ellos solo lo pasaron, pero por ejemplo, nosotras que tenemos un recorrido más en la investigación teatral, sí lo teníamos, ¿no? Bueno, las variables son el teatro como espacio de sociabilidad, el teatro como espacio de politización, el teatro en la militancia política, el teatro como herramienta de educación popular y los públicos del teatro. Y estas preguntas, las que vienen ahora, son las preguntas que más o menos hemos llegado en conjunto, ¿no? Entre el equipo de historia y nosotros, que son preguntas que a veces pueden parecer media, como, bueno, otras veces nos vamos a preguntar esto para algunas personas quizás, no sé, para gente que vincula un poco el arte y las militancias, pero que de alguna manera siempre son movilizadoras y no están caducas, para nada. Aún son preguntas que no tienen respuestas. ¿Qué se entiende por teatro poblacional? ¿Cómo participa el teatro en la resistencia política? Teatralidad social, la función social del teatro. ¿Cómo el teatro posibilitó una forma de vida? Y esto es crucial porque se trata de la vida o la muerte, en varios casos. La metodología del teatro, la educación popular, el teatro en sí mismo es una forma de resistencia, el teatro popular es en sí mismo teatro político. Y luego, nosotras, en el equipo de teatro, empezamos a sistematizar en episodios toda esta información que hemos tenido desde marzo hasta ahora en cinco o seis sesiones. Bueno, primero serán los antecedentes, y aquí hay una cosa importante, porque a riesgo de quedarnos igual medias pegadas en esto de los antecedentes, es importante para nosotras que se entienda por qué fue el golpe cívico-militar. ¿Qué es lo que estaba truncando? ¿Cuáles son esos impulsos revolucionarios que, por un lado, institucionalmente, de la unidad popular se estaban estableciendo, pero también desde aquellos que querían incluso exceder la lógica institucional? Y les voy a leer solo una cosita. Este, por ejemplo, bueno, hay muchas, esa foto es una foto de la Isidora Aguirre, que muchos la conocerán por la autora de La Pérgora a las Flores, pero la Isidora Aguirre es así, tiene una producción, fue militante, activista, ha sido bien ningunidad, más que ningunidad como que no se sabe tanto de ella, pero cada vez se sabe más. Y ella, por ejemplo, hizo, después de que Allende vio Los que van quedando en el camino, que es una obra preciosa sobre la matanza de Ranquil, del 1930 y tanto, que la Isidora le pone así, por un texto del Che Guevara, y además termina la obra con un extracto de la segunda declaración de La Habana de Fidel, Allende queda loco y dice, bueno, tenemos que ir con esta obra a la campaña. Y ella dice, no, porque es un drama ir, entonces crea una cosa que se llama el TEPA, que es Teatro Popular y Aficionado, y empiezan a hacer obras respecto a las 40 medidas, y después para rechazar y responderle a toda la maquinaria que tenía la derecha en contra del gobierno de la Unidad Popular. Y además, bueno, la Isidora irrumpen en el Teatro Nacional Chileno con esa obra, digamos, casi literalmente llenando de barro los terciopelos rojos del teatro. Y pasaban cuestiones que así, como una podría decir, claro, la nacionalización del cobre, cuestiones muy importantes que estaban ocurriendo también en términos culturales y en términos subjetivos, la gente estaba en otra, ¿no? Habían, incluso institucionalmente, o sea, las cosas que pasaban, el convenio de la CUT con la Universidad Técnica del Estado, que hacían talleres, formaron una compañía de teatro de la CUT. Entonces, bueno, son cuestiones súper impensables ahora. Y un obrero dice lo siguiente. Imagínese, compañero, nosotros necesitamos teatro. ¿A dónde podemos ir entonces? Vamos a lo mejor que hay en estos momentos, al teatro de la Universidad de Chile. No podemos decir que sea revolucionario, retorna la risa, pero es lo más progresista. Y lo que dan no nos satisface plenamente como clase. Entonces, hay ese vacío. Queremos un teatro revolucionario, un teatro beligerante, un teatro de definiciones. Los que tengan miedo de decir lo que hay que decir, mejor será que no hablen. Ya estamos cabreados de escuchar hablar a medias. Estamos cansados de ambigüedades. Queremos un teatro que ayude a tomar conciencia de la necesidad de la revolución. Esto fue previo, esto fue en el 68, 67. Cuando se estaba, y ahí se creó y se impulsó nuevamente el teatro de la CUT. Bueno, el otro episodio, terror y miseria, haciendo un poco también la analogía con una obra de Brecht. Bueno, aquí están todas las censuras, las quemas de cosas, la muerte, esto llamado apagón cultural, que la misma derecha le pone el nombre, las escuelas intervenidas, los bandos, la censura de una obra que se llamaba Mi hijita rica, terrible el nombre, pero la obra hablaba de otra cosa. Una obra de Alé, que se estrenó, pero la censuraron. Sí. Bueno, lo otro es la rearticulación, donde aquí tiene una importancia los comedores populares, la niñez, el teatro se vincula con la comida, con muchas personas, muchas mujeres, iban a los talleres del teatro, dejaban a los cabros chicos ahí, y se iban a la reunión de la militancia. La Mónica Echeverría tiene unos textos preciosos sobre el teatro para niños. Y el último es el Sopa de Piedras, que así se llamaba una obra en concepción, pero en realidad a nosotros nos gusta cómo moviliza esta última etapa, que es la última más de los ochenta, a propósito de cómo se enfrenta al hambre y al mismo tiempo se rearticula esta resistencia con las piedras y los estudiantes, y eso también, ahí el teatro, por ejemplo, no sé, hay marchas, hay murgas que se confunden y parecen marchas. Bueno, hay una lógica también como de la teatralidad social que está muy interesante. Y, bueno, eso, tenía una reflexión más respecto a cómo se puede, a propósito de la investigación artística, que sí puede producir conocimiento, que lo sensible también puede ser epistémico, pero lo podemos dejar para otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que mi presentación va a ser un poco más corta, considerando lo siguiente, yo no, considerando que yo no hago investigación en memoria propiamente tal, sino que en movimientos sociales urbanos. Y la, es como cuando uno hace una pregunta en un seminario en vez de decir, voy a hacer una pregunta, no es una pregunta, es una reflexión, esto no es tanto una presentación, sino que es más bien una reflexión que me surgió a partir de la invitación que me hace Nicolás y a propósito también de la colaboración que estamos haciendo en un proyecto sobre memoria y movimientos sociales, respecto a mi propia investigación que tiene como título Conflictos urbanos, la movilidad como reivindicación política. Aquí yo solamente le cambié a la segunda parte de memoria y movimiento porque, seminario de memoria, hay que hacer una reflexión respecto a la memoria de estos movimientos. Rápidamente, mi investigación va respecto a cómo la movilidad urbana se está gestando como una reivindicación política a partir del trabajo de diversas organizaciones sociales que tienen como su centro y su foco y como objetivo mejorar las condiciones de movilidad urbana de los habitantes de ciudades, pero desde distintas perspectivas, no solamente desde la mejora de infraestructura ciclista, por ejemplo, que es como una etapa inicial, sino que considerar la movilidad en términos amplios, no en términos de modos de moverse, sino que de la experiencia de moverse que es toda una tradición de investigación en ciencias sociales en conjunto con los estudios urbanos que destacan la experiencia de moverse independiente del modo. Acá en Chile, bueno, tenemos a Paola Girona, a Walter y a Milán que han estado desarrollando esta perspectiva y es de donde surge esta investigación pensando la movilidad como reivindicación desde las experiencias de las personas, desde la inseguridad física que tienen, desde el uso del transporte público, las distintas dificultades de movilidad que tienen y también cómo el estallido social y la pandemia puso en el tapete diversos problemas de movilidad urbana que tenemos actualmente en ciudades chilenas. Entonces, ya estoy en la etapa final de la investigación, debería haber entregado hace muchos meses atrás, pero bueno, para que, da lo mismo. Básicamente, la idea es poder llegar a que la movilidad es un conflicto urbano a partir del trabajo de estas organizaciones, pero pensando el conflicto no desde una perspectiva de violencia, de alteración del orden, sino que el conflicto social como constituyente de la sociedad. También desde la perspectiva más política de los agonismos, que no hay que llegar, aquí me acordé mucho cuando hacía Patricia respecto al consenso, al disenso, como, se me fue la palabra, no asegurarse, sino que considerar que nunca vamos a llegar a un consenso en un tema tan diverso y con tantos intereses como lo es la movilidad. Hay intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, que nunca se van a poder poner de acuerdo, por ejemplo, en cómo construimos ciudad, pero aún así existen escenarios de acción política. Entonces, es bajo esa perspectiva que a raíz, esto me lo voy a saltar, a raíz de una primera conversación que tuve con Nicolás de su proyecto, yo llegué muy frustrada a mi casa. Esta es como anécdota, muy frustrada. Primero, porque al no ser investigadora en memoria, obviamente no tengo toda la carga conceptual, analítica, de estudios respecto a la memoria, y mi primera reacción fue, los movimientos de movilidad que yo estoy analizando no tienen memoria. Fue una conversación de almuerzo con, no sé si con unos amigos o con mi pareja, con mi familia, y me di cuenta preparándome para este seminario que no podía estar más errada respecto a esa primera sensación de frustración de que cómo es posible si yo estoy analizando movimientos urbanos no tener una perspectiva de memoria. La que estaba errada finalmente era yo, no es que los movimientos no tengan memoria, y es a partir de eso que articulé esta presentación desde la perspectiva también de las memorias urbanas. Ahí no voy a entrar mucho en eso pensando en que estoy recién introduciéndome a este campo de estudio, pero que después de esta presentación en este seminario me hace todo el sentido incorporarlo también a la investigación. Hay un texto que leí de Manuela Badilla que parece que está por aquí. Manuela, qué bueno conocerte porque hay una frase muy, 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 que me hizo mucho sentido al pensar en lo que voy a presentar más adelante, que dice cómo el territorio y la experiencia de la segregación espacial interactúa en la construcción de la memoria de las zonas periféricas. Pero aquí me hizo sentido esta idea de el territorio y la experiencia de movilidad en cómo interactúa en la construcción de la memoria de estos distintos movimientos que yo estoy analizando y con los que he estado participando a lo largo de estos años. Aquí voy a presentar solamente los de movimientos ciclistas que son un poco más evidentes pensando en los entornos urbanos desde dos perspectivas. La primera es que efectivamente estos movimientos sí tienen memoria. O sea, qué rada estaba yo. Menos mal que avancé respecto a esa frustración inicial. Y les traigo dos como reflexiones en torno a la forma en que estos movimientos están construyendo sus propias memorias. La primera de distintas memorias del pasado que lo dijo Mónica recién pensando en estos nuevos ciclos de movilización y de la activación de nuevas memorias. Hay una activación de nuevas memorias, hay una activación de nuevas prácticas, pero que retoman la memoria del pasado. Y aquí un ejemplo muy muy evidente como de esta unión de las memorias del pasado con las prácticas del presente y de la construcción permanente de memoria y de prácticas políticas y sociales. Fue una actividad que se hizo el 30 de abril que se llamaba Cicletada por la Memoria en donde se hizo una cicletada por Sergio Tormen, este ciclista detenido desaparecido. se puso el nombre de Sergio Tormen al velódromo del Estadio Nacional y se hizo una cicletada desde el lugar donde lo detuvieron y desde donde desapareció hasta el velódromo del Estadio Nacional con ciertos simbolismos de lo que uno podría decir la memoria de la dictadura o la memoria de los detenidos desaparecidos y de las violaciones a los derechos humanos. Entonces aquí obviamente esto es una reflexión inicial, puede haber mucho más al respecto, pero hay como una confluencia de lo que, de esa rememoración permanente de las violaciones a los derechos humanos pero a partir de nuestro presente. Y esta foto, bueno, que no es una foto mía, una foto colectiva muévete precisamente sobre esta actividad de un vecino del sector donde toman detenido a Sergio Tormen con una foto con la cicletada pasando y es una práctica también que es muy recurrente en las cicletadas que se hacen todos los meses que los vecinos salen y saludan a la cicletada y cuando hace calor les tiran agua o salen a aplaudir o salen a mirar, salen con los niños. Aquí sale este vecino con una foto de Sergio Tormen. Entonces como hay un pasado ahí que se sigue trayendo que se sigue trayendo al presente y eso parte del colectivo Muévete y esta es una fotografía de Revolución Ciclista es un video que hicieron yo le tomé solamente el pantallazo al video pero es como el lenguaje que se utiliza para el traer al presente las violaciones a derechos humanos y todo esto el nunca más ni perdón ni olvido pero juntándolo con las propias las propias el propio el sufrimiento actual que están teniendo estos movimientos y aquí lo vinculo con la segunda parte que tiene que ver con memorias que son particulares de estos movimientos que no necesariamente están vinculadas con hechos del pasado sino que la rememoración de las víctimas actuales ustedes han visto me imagino las vicianimitas que son bicicletas blancas en lugares donde han muerto personas por siniestros viales hay toda una una perspectiva gráfica también de cómo recordar y cómo conmemorar la muerte de estas personas como simbolismos propios de estos movimientos urbanos pueden haber muchos más pero como les digo es una reflexión muy inicial entonces algunas reflexiones finales sobre estas dos ideas primero pensar el encadenamiento simbólico que tiene la memoria de cómo se rescatan elementos del pasado y se traen al presente con nuevas prácticas con simbolismos del pasado pero con nuevas prácticas por ejemplo la siluetada y se desarrollan nuevos simbolismos asociados a las particularidades de cada de cada movimiento y una idea que ahora me me hizo mucho más sentido también con lo que presentaba Mónica que en muchos estudios de la memoria y que probablemente es lo que gatilla también esta esta frustración inicial de los movimientos urbanos no tienen memoria obviamente ahora lo entiendo mucho mejor pensando en estas dos como etapas de los no sé si son dos pueden ser más en donde los estudios de la memoria están muy centrados en las víctimas muy centrados en la memoria traumática como decía Mónica entonces ahí me viene una confusión también como una como una mezcla de muchas cosas porque a pesar que estamos en un nuevo ciclo de movilización obviamente esto activa nuevas memorias como decía Mónica aún así cuando yo misma pensé en la memoria de estos nuevos movimientos pensé solo en víctimas solo en traumas solo en sufrimiento y no quizás en la memoria positiva que pueden tener las activaciones que hacen estos movimientos sociales urbanos por ejemplo pueden conocerla o no una organización que ya no está muy activa pero que estuvo muy activa durante mucho tiempo que se llamaba Bicipaseos Patrimoniales que se hacían cicletadas por diversos lugares de la ciudad para ir relatando la historia y relatando la historia patrimonial de Santiago y de algunas otras ciudades entonces eso también se podría considerar como una práctica de memoria a partir de organizaciones sociales urbanas pensar también en las prácticas históricas como parte de la memoria colectiva de los movimientos e integrar en el análisis del conflicto urbano estas son como reflexiones para seguir avanzando en esta idea integrar en el análisis del conflicto urbano y de la movilidad como reivindicación también las memorias propias de la ciudad y aquí para terminar les dije que iba a ser más breve de 20 minutos quise poner esta lámina final que fue la última lámina que utilicé cuando di mi examen de calificación en donde pongo esta cita de la canción a mi ciudad Santiago del Nuevo Extremo y donde yo decía para terminar en ese momento mi examen de calificación quisiera decir que este proyecto se inspira desde un profundo amor y respeto por la ciudad de Santiago y la historia de sus luchas urbanas y aquí esa idea de historia de luchas urbanas es algo que luego no se desarrolló tanto en el proyecto porque estaba más enfocada en analizar este conflicto a partir de las prácticas políticas y esta reflexión me sirve como para traer de nuevo al presente ese deseo pasado de poder reivindicar también las luchas urbanas y vincularlos con la memoria que estos movimientos tienen no solamente desde una perspectiva negativa como de las víctimas de siniestros viales por ejemplo que es lo más patente en al menos los movimientos ciclistas pero también la memoria de sus propias prácticas y como esas prácticas les dan un sentido político a su a su a su quehacer eso muchas gracias bueno muchas gracias por las ponencias estuvo muy interesante la mesa quería ver bueno si ya estamos muy 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 pasados de la hora pero de repente si es que quieran podemos hacer dos o tres preguntas y vamos cerrando dejo abierto el si Manuela que es relacionada con la presentación de Patti sobre la memoria del consenso o las memorias conservadoras que hemos observado en el espacio público en los últimos meses con más intensidad y si es que eso ha reverberado de alguna forma en este patrimonio urbano que ha sido como protagonista de la investigación que nos mostraste no sé si ha habido por ejemplo algún tipo de acción que tenga que ver con esa con esa aparición justamente en el espacio público de una memoria de consenso o una memoria más conservadora eso y muchas gracias a las tres muchas gracias también disfrute mucho las tres presentaciones mi pregunta para Mónica pensando en estos registros que tú mostraste varias de las imágenes de los afiches que ahí aparecían soy capaz de reconocerlos o sea sé dónde están digamos paso por ahí camino los puedo ubicar pero también me pasa que quisiera saber si es que estos artistas con los que tú hablaste te pudieron mencionar algo acerca de cómo conciben estas materialidades que van quedando un poco rezagadas con el paso del tiempo o sea está el papel roto expuesto ahí que puede ser el testimonio de una lucha que se llevó adelante pero también puede ser el testimonio de un fracaso entonces pensándolo desde la perspectiva de las memorias afirmativas y de las intenciones que tienen los artistas por llevar al espacio público ciertos mensajes cómo conciben eso eso que va quedando porque a veces se toma la decisión de pintar de sacar todo el GAM por ejemplo pero en Valparaíso no calle Condel no está eso ahí entonces no sé las intervenciones de pésimos servicios siguen ocurriendo entonces por ahí quisiera saber más o menos si es que hay algo en torno a eso si quieren responder comienzo yo bueno muchas gracias por las preguntas parto por la de Manuela yo claro no sé no sabría realmente identificar si hay si esta memoria del consenso que se trata de reinstalar antes justo en el descanso en el café hablaba precisamente con la Pati con Patricia a propósito de algo que había comentado Sandra antes que era este marco de la transición o sea entender la transición no sólo como un periodo histórico concreto es decir como aquel periodo que podemos situarnos entre el 89 y el 94 o depende del autor pone los límites en otros en otros años pero no entender la transición así sino entenderla como un dispositivo de normalización de la sociedad y eso lleva aparejado el consenso o sea la clausura del conflicto la negación de las de los antagonismos más bien etcétera que es algo que hemos hablado en otras mesas anteriores en la mañana entonces a mí me hace mucho sentido eso entender la transición así como un dispositivo vinculado a la lógica del consenso pero el consenso entendido como la negación del antagonismo y a propósito de eso yo creo que quizás por ejemplo ahora hace dos días justo ha habido una intervención en la plaza en la subida Camin que es uno de los puntos neurálgicos de la protesta fue uno de los puntos neurálgicos y donde se concentraron muchas de estas intervenciones hubo una acción de algún grupo conservador que fue a borrar uno de los murales que había más icónicos que era el de los presos de la revuelta había un mural ahí muy reconocido y lo fueron a borrar entonces yo creo que ese tipo de intervenciones que tratan no sé si del consenso más bien tratan de desaparecer la memoria de la revuelta ahora es la memoria de la revuelta y eso viene de la mano bueno con esta discusión que se ha instalado después entre el octubrismo y el noviembrismo y querer digamos desconocer que la revuelta en realidad no fue tal y no existió y creo que va un poco de la mano con eso es lo que podría reconocer yo como algún tipo de intervención reciente conservadora en el caso de Valparaíso pero también por ejemplo y ahí lo vinculo con la pregunta de Milena si hay en Valparaíso hay una discusión fuerte porque además Valparaíso es una ciudad patrimonial o sea toda la ciudad es patrimonio podríamos decir esa declaración de patrimonio está en riesgo ustedes lo saben hace poco fue una comisión de la UNESCO a revisar esa declaración porque hay un deterioro muy grande de los edificios del plan etcétera y entonces ahí las intervenciones estas intervenciones gráficas esta gráfica política ocupa un lugar claro incómodo que tensiona tensiona que es patrimonio tensiona que debemos entender por un museo hay un museo la calle conden la calle pratt pueden ser un museo que es que se debe conservar yo creo que está esa discusión y ha habido una política de la municipalidad de Valparaíso de pintar las calles pintar el plan de Valparaíso con una pintura además que si no recuerdo mal tenía como un efecto anti-spray que parece que no funcionó mucho pero esa era la intención que pintaban con esa pintura para que después el spray no se pudiera enganchar y no hubiera nuevos rayados o nuevas intervenciones entonces ahí por ahí veo como una suerte de lógica restauradora y en esta idea como higienista de la ciudad limpia de la ciudad pulcra etcétera que en Valparaíso es un tema muy muy controvertido y respecto de lo otro cortito lo que tú me preguntabas yo no hablé mucho con los artistas no les hice la pregunta aunque salió porque está presente respecto de cómo veían ellos los acontecimientos posteriores a la revuelta y lo que había sucedido después ya entonces no no indagué mucho en esa dimensión pero sí lo que manifestaron en muchas ocasiones es que la práctica de intervenir los muros de hacer un afiche un mural un graffiti tenía esta pretensión de dejar un mensaje participar en el diálogo que se está dando en el espacio público apropiarse de ese lugar y transmitir un mensaje que de alguna manera contrainforma a los medios de comunicación masivos etcétera por ejemplo me acuerdo un artista que me decía que él había pegado un afiche en el Mercurio en el edificio del Mercurio en Valparaíso y me decía nunca el Mercurio informó tanto nunca el Mercurio dio una información tan veraz porque ese afiche estaba ahí entonces yo creo que está esa voluntad de informar y que hay una lógica de que aunque es efímera esa intervención queda algo queda aunque queda el afiche roto hay algunos que todavía están después de tres años casi cuatro todavía están y por supuesto entonces interpelan afectan transmiten algo comunican algo después de pasado un tiempo yo creo que esa intención está en todos ellos eso podría decir no sé si alguien quiere bueno con esto ya vamos por cerrado este largo seminario me parece una maratón y muchas gracias por haber participado y muchas gracias a nuestros expositores fue muy interesante y eso bueno un gusto verles que estén muy bien antes que se me olvide a las expositoras que quedan tenemos un regalo que se me olvidó entregarle a las expositoras que se fueron así que tienen regalo claro sí que se me olvidó que se me olvidó y Gracias por ver el video.